La policía de investigaciones de Iquique en su combate frontal con el tráfico de estupefacientes logró la captura de una mujer de 59 años de iniciales LCA y un joven de 26 años identificado con las iniciales GAC que comercializaban droga en el sector de calle Colo-Colo de la ciudad. Tras la investigación de personal de la PDI, lograron reunir una serie de antecedentes logrando obtener grabaciones de la venta de la droga. Estos antecedentes fueron informados al Ministerio Público, como te dije, y con esta información el Ministerio Público generó una orden de investigar. Y con esta orden de investigar, los colegas se abocaron a reunir más antecedentes, los cuales fueron confirmando cada vez más la efectividad de la denuncia de los vecinos. Y una vez que ya se logró detectar que en el momento nuevamente se estaba viendo una persona que estaba comprando droga, en ese momento se consiguió una orden del Tribunal de Juzgado de Garantía, una orden verbal, lo que permitió el ingreso al domicilio. Y con este ingreso detectar que efectivamente estas personas, con las características de la información que se tenía y de las grabaciones que también se contaba, se encontró droga en el domicilio. Con estos antecedentes se informaron al Ministerio Público y esta persona, las dos pasaron detenidas por el artículo cuarto de la ley 20.000. Los sujetos fueron encontrados con 45,30 gramos de pasta base, pero lo más grave del asunto era que los involucrados manejaban un sistema de ocultamiento de droga involucrando a los vecinos del sector. La mujer ya tenía antecedentes de microtráfico, quedando detenida mientras que el joven fue formalizado por delito de microtráfico. Otras de las diligencias estuvieron a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, logrando la captura de un ciudadano trasandino de iniciales AFS de 22 años, quien había abusado de su expareja, una mujer de nacionalidad peruana de 33 años. Según el comisario Rodrigo Cañas, serán los tribunales quienes determinen si se consumó el delito de violación. El Ministerio Público es el que determina, nosotros somos el ente que le entregamos los elementos de prueba para que el fiscal pueda, en definitiva, poder acusar ante los tribunales de justicia. El imputado además grabó con su propio celular a la mujer maniatada antecedentes que fueron presentados al Ministerio Público como medio de prueba de los hechos investigados. El sujeto, al ser detenido por primera vez en diciembre del año pasado, reconoció sus actos a los detectives, además de su participación en los hechos que se le imputan, quedando apercibido en su domicilio particular por instrucción del fiscal de turno. En base a los antecedentes investigados, el Juzgado de Garantía de Iquique decretó su detención en el mes de marzo del 2013, situación por la que fue detenido este jueves por funcionarios de la PDI de la ciudad. ...quedó detenida, en cambio el hijo, que tiene alrededor de 26 años. Esta persona hace un tiempo atrás trabajaba...